¡Volvamos a encontrar! Mañana tenemos cartelera también del cine, así que te puedes llevar un par de entradas para disfrutar el fin de semana. Vamos a hablar ahora en este que es el espacio de CONICET, a quienes agradecemos por supuesto a todo el equipo de profesionales que nos acompañan, acerca de esta temática muy interesante. Se acerca una nueva edición del Congreso de Fisiología Vegetal, reviste Carácter Nacional, así que seguramente Chaco y Corrientes tendrán una interesante participación. Para esto vamos a hablar con el presidente de este área de estudio tan interesante. Está con nosotros Pedro Alfonso Sanz Berro, así que lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Como presidente de la Asociación de Fisiología Vegetal, estoy obligada a preguntarle, ¿qué es la fisiología vegetal? Bueno, en primer lugar agradezco la invitación para participar de este programa y acercarme a su audiencia. La fisiología vegetal y la asociación en sí es quizás una de las asociaciones más antiguas de nuestro país, cumple 58 años y se aboca al estudio del funcionamiento de las plantas en el contexto de su ambiente. Y es un factor de estudio que tiene una alta incidencia y directa a la vez en la producción, en el rendimiento de los cultivos, tanto de grano como forestales, frutales. Por eso es que tiene una alta relevancia en los aspectos económicos de la región. Claro. ¿Cuáles son esas especies que generan un impacto más fuerte, más notable, más tangible en las economías regionales? Bueno, nuestras economías regionales están basadas por un lado en especies, algunas características subtropicales que son emblemas de nuestra región, pero también y sobre todo acá en la provincia del Chaco se explota comercialmente muchos cultivos de granos. En el contexto de este congreso, he tomado especial interés en volcar todos los conocimientos que traigan los conferencistas invitados a las especies que se cultivan en nuestra región. Entonces, hemos preparado conferencias plenarias y simposios que se relacionan con cultivos regionales como la yerba mata en Corrientes, el arroz, el algodón en el Chaco, la quinoa en Jujuy, y también especies forestales de alto interés para nosotros, como son los pinos, los eucaliptos, aspectos que hacen a la ecofisiología de los cultivos de granos de alta incidencia en la economía de nuestra región. Hablamos deJur, y el arroz, el turismo de la región, hablamos de girasol, de soja, maíz, sordo. Se van a atender a través de simposios para lo cual hemos invitado aproximadamente 90 disertantes que, junto con las actividades que se llevan a cabo en las conferencias plenarias, Nosotros tendríamos representantes de aproximadamente 14 países, en los cuales podemos citar desde Australia, Japón, República Checa, Alemania, Francia, España, Colombia, Estados Unidos, Uruguay, Brasil, Chile y otros países más. Recurriendo un poco ya al terreno de la opinión, editorializando un poco, ¿cuál cree usted que es la proyección que tienen nuestros productos regionales? Digo, hablamos de estos productos que son objeto de estudio en la fisiología vegetal, la yerba mate, el arroz, el algodón. ¿Considera usted que están proyectados y planteados a nivel internacional del modo que merecen? Yo creo que es un momento histórico para nuestros cultivos regionales en la proyección a nivel internacional. Y eso juega un rol preponderante la estrategia que se marca a través de las instituciones como del gobierno. Un ejemplo de ello, usted me menciona la yerba mate, el Instituto Nacional de la yerba mate en este momento está marcando presencia a través de mercados internacionales, de jornadas europeas, avanzando sobre el oriente, avanzando también sobre la República de China y los países occidentales. Yo creo que de la mano de la yerba mate, por ejemplo, no hay que pensar únicamente en el cultivo en sí, sino en todo el provecho que se lo puede sacar a los aspectos bioquímicos que tiene la planta. Recurriendo ya más el campo de la fisiología vegetal, ¿cuáles son esos cambios cualitativos que hacen posible esta materia de estudio al momento de la venta, al momento de mejorar un producto? Es decir, ¿cuáles son esos íconos que ustedes recorren y analizan, estudian para que la yerba mate sea mejor, para que el arroz sea más competitivo, para que el algodón se pueda exportar más? Digo, ¿cuál es el aporte, la contribución que hace la fisiología vegetal a la economía? Bueno, justamente, y va de la mano del eslogan del Congreso, en este momento uno de los factores preponderantes a tener en cuenta en el mejoramiento de los cultivos en general, es cómo hacer que los cultivos continúen siendo eficientes en su producción o aún mejor, ante la variación de las condiciones climáticas que se suscitan justamente por modificación del clima. En base a ello se requieren que los cultivos continúen produciendo las mismas tasas o aún más, con menos lluvias, con altas concentraciones de sales, con temperaturas más bajas en zonas donde antes no se registraban. En eso juega un rol importante la fisiología y la genética. Por ese motivo también en este Congreso he invitado a la Sociedad Argentina de Genética Vegetal, quienes han organizado dentro del Congreso un simposio donde relacionan ambas especialidades. Vamos a reiterar la invitación para todos aquellos que quieran estar pendientes de los objetivos, de las temáticas, y sobre todo de la información tan valiosa que va a emanar de este Congreso. ¿Cuándo se realiza y en qué escenario? El Congreso inicia el domingo 13 de noviembre, 18 horas, con el acto inaugural y la primera exposición, conferencia plenaria, a cargo de un investigador referente a nivel internacional, como es el doctor Blum de Israel, que es el referente mundial en aspectos relacionados con sequía. Continúa hasta el miércoles 15, todos los días va a haber actividad de 9 de la mañana a 21 horas, y cierra el día miércoles 16 de noviembre con una actividad simultánea que es una muestra dinámica en el INTA Estación Experimental Corrientes, de la mano a nuestro cultivo insignia, que es el arroz, donde van a poder participar los técnicos acompañados de los especialistas invitados. Pueden ver aspectos relacionados con maleza, con el uso de las nuevas tecnologías relacionadas con sensores remotos, y hago una especial invitación a los técnicos de la región. Si bien el Congreso tiene un sentido académico y científico, está muy dirigido a los técnicos de la región, quienes tendrán la oportunidad de participar e inclusive de asistir al día que les interesa la temática y abonar la inscripción solo por ese día. Bien, es decir que de alguna manera también está como abierta, habilitada a todos otros profesionales afines que quieran sumarse a esta propuesta. Lo esperamos luego del Congreso, queremos saber los resultados, las conclusiones a las que se hayan arribado en esa instancia. Por supuesto, con mucho gusto. Fue muy amable, Pedro. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Pedro Alfonso Sanferro, presidente de la Asociación de Fisiología Vegetal, con nosotros en un buen día. Gracias al CONICET por hacer posible este espacio. Vamos a pedir un fuerte aplauso. Gracias. Sí. Gracias.